Xavi nos explica en unos segundos la verdad de por qué Messi no juega en Argentina igual que con el Barça. Durante la carrera de Messi, el que para muchos es ya uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, se le ha cuestionado siempre que su nivel de juego baja considerablemente cada que tiene que ir a la selección argentina. Infinidad de teorías se han manejado al respecto. ¿Qué porque es un agrandado? ¿Que no siente los colores del albiceleste? ¿Que es más catalán que argentino? ¿Que no tiene los mismos compañeros? En fin. Sin embargo, pocos jugadores tienen la autoridad de hablar sobre este tema al nivel que lo hace Xavi, uno de los socios más emblemáticos en la carrera de la pulga, con el cual indiscutiblemente llegó a su mejor nivel y maravilló al mundo con aquel impresionante Barcelona de Guardiola. Xavi conoce a Leo mejor que nadie, dentro y fuera de la cancha, y por esa razón nos explica en tan solo unos cuantos segundos por qué Messi es incapaz de jugar con la albiceleste al mismo nivel que lo hace con Osblaugrana. Él necesita ser feliz, como todo el mundo, ¿no? Se necesita sentirse a gusto en el campo y cuando hay momentos que hay 10-15 minutos que no aparece o que no ha podido tocar el balón o que le están marcando demasiado o que no le buscamos... ¿Tú lo tenías en cuenta eso? Mucho. ¿Ah, sí? Mucho, mucho. ¿Lo buscabas para meterlo en el partido? Sí, y además le decía que a lo mejor llevaba 10 minutos en banda y no lo encontrábamos o no aparecía en el juego, no participaba y le decía que viniera a participar dentro del juego y ahora lo hace él naturalmente, ¿no? Él tiene que participar, el mejor futbolista del mundo no puede estar 10 minutos sin tocar el balón. Como ven, Xavi confiesa lo que para muchos es una obviedad, salvo para la selección argentina, y es que el estado anímico de Messi es fundamental para que maximice su nivel de juego, pues entre menos contacto tenga con la pelota, menos felices en la cancha y por ende, más tiende a desaparecer. Es como una bola de nieve. En aquel Barcelona lo buscaban hasta por debajo de las piedras de ser necesario y con artistas como Xavi e Iniesta no era nada difícil encontrarlo, sin embargo, con Argentina el estilo de juego es diferente y aunque igual le respeten su jerarquía, la prioridad no siempre es buscar a Messi. Nosotros comprendíamos el juego en torno al equipo y sabíamos que el mejor era Leo y que Leo tenía que marcar diferencias y que tú podías marcar también diferencias en ciertos momentos, pero el capacitado realmente para ganar el partido era Leo y eso lo entendíamos todos y cada uno desde dentro del plantel del Barcelona. Más claro ni el agua, en el Barcelona todo el mundo sabe que es Leo o Leo el capacitado para potenciar el nivel de juego del equipo, así que literalmente se requiere de su ayuda para que el Barça juegue a lo que tenga que jugar. Sin embargo, en Argentina, si Leo no aparece en los primeros minutos, intentan jugar a otra cosa, en un claro ejemplo de que quizá el nivel de conciencia de sus compañeros en Argentina no es el mismo que en el Barça, donde son capaces de ir con Leo hasta el final, pase lo que pase. ¿Y tú? ¿Crees que en esta nueva etapa de la selección argentina por fin veamos a Messi alcanzar su máximo potencial con la albiceleste? ¿Crees que en esta nueva etapa de la selección argentina por fin veamos a Messi?